Hola amigos, buenas tardes. Bueno amigos, quise hacerles un pequeño video porque un compañero de la misma compañía que yo, a la que yo trabajo, para la que yo laboro, va aquí adelante donde yo voy. Entonces, él me estaba diciendo que tuviera mucha precaución porque dice que aquí adelante hay un tremendo accidente de un camión del puerto, de un container, así le llamamos aquí, los contenedores son los que son de puro hierro. Entonces, él me estaba diciendo que dice que se mira bien feo el accidente. Ahorita vamos aquí casi por el área, aquí voy, tengo ahorita por el 91 hacia el east y vamos a ver, aquí ahorita vamos a, vamos a, ahorita creo que aquí me voy a hacer para la derecha para poder mirar porque parece, bueno, más bien aquí me quería salir yo en esta calle, en este, yo quería agarrar el 57, es al norte, pero veo que está cerrado. Oh Dios mío amigos, no sé si ven ahí arriba del puente, ahí está donde supuestamente parece que se iba a voltear el amigo este. Es algo triste amigos porque regularmente esto pasa cuando, no sé qué fue lo que sucedió aquí, no, pero regularmente esto pasa cuando vienen muy cargados, venimos muy cargados, si la carga es demasiado alta y agarras una vuelta a mucha velocidad, es por esa razón, sí, miren, miren amigos, casi, casi, por poco, no sé si se volteó o lo están volteando apenas, o si se volteó por completo, pero es algo triste amigos, por eso cuando lleves una carga alta y pesada, tienes que tener mucho cuidado amigos, cuando eres un trailero y llevas una carga súper pesada, en las vueltas ten mucho cuidado porque la carga te puede ganar, eso ya se ha visto en muchos accidentes, mi camarada, mi amigo pasó por aquí y él me avisó que no me viniera por aquí porque dice que esto estaba súper feo, miren, aquí se mira por el espejo como está. Bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar este video, bendecido día y si eres un trailero, recuerda siempre conducir con mucha precaución. Hasta la próxima.